Saludos a todos y bienvenidos al canal del Big Jóven FX. Lo que tenía que ser un divertido vídeo sobre un regalo que me habían hecho esta semana pues por desgracia ha acabado mal. He hecho un retrobrite que como sabéis es intentar blanquear un objeto y ha pasado algo que bueno que no tenía que haber pasado así que ahora os lo explico. Empezamos. A principios de esta semana pues me llegó un objeto que mi amigo Ron, que como algunos ya sabéis tiene un canal que es la Retrocripta en la cual siempre enseña cosas sobre ordenadores retro, tarjetas FPGA y todo ese tipo de cosas pues hace un tiempo que dijo que me iba a regalar una cosa y por fin pues esta semana me llegó. Empecé a arreglarlo y bueno como vais viendo tenía todo el proceso en marcha toda la parte interior la tenía ya más o menos limpia, la había arreglado bastante había quitado óxido de muchas partes pero bueno llegó el momento de hacer el retrobrite volverle el color original a este cassette y por desgracia he tenido un problema y es que no contaba con que está haciendo mucho calor y que puede que este plástico no esté preparado para este tipo de calor. El resultado ha sido que se me ha doblado toda la placa externa de plástico de la grabadora como estáis viendo. Me siento fatal o sea no os lo podéis ni imaginar. Si esto pasa con un objeto que me he comprado yo pues no pasa nada porque me lo he comprado y mala suerte pero es que es un regalo y un regalo que yo sé que me lo he hecho de corazón o sea que Ron lo siento mucho. ¿Qué podía hacer? Pues he comprado otro otro cassette sale más caro prácticamente el envío que lo que es el cassette porque claro estos estos aparatos vienen de EEUU o sea que los gastos de envío me cuestan más que el cacharro pero eso ya es que ni me importa o sea me he comprado otro cacharro otro cassette Ron lo único que te puedo decir es que si quieres que te lo envíe te lo envío porque no te puedes ni imaginar lo mal que estoy en este momento y bueno deciros eso que cuando hagáis un retrobrite tengáis muy claro mucho pero mucho que el tipo de plástico que estáis utilizando es apto para hacerlo porque parece que no todos los plásticos este plástico parece que es un plástico más blando de lo que es habitual que igual yo cuando le he puesto la bolsa de plástico alrededor se ha quedado sin respiración por dentro y se ha calentado más de lo que debía no lo sé no lo sé por ahora con todas las cosas que había estado haciendo no me había pasado y he comprado artículos que en mercadillos que han estado horas al sol y no se han deformado absolutamente nada o sea que lo que ha pasado aquí que como veis también ni siquiera el retrobrite estaba funcionando o sea que estaba quedando todo a base de manchas o sea es que no entiendo qué leches ha podido pasar vuelvo a pedir perdón a ron me sabe pero fatal de verdad fatal y bueno eso es todo lo que lo que puedo hacer y lo que quería decir como veis las cosas no siempre salen bien y igual que enseño las cosas cuando salen bien que es lo normal pues también nos enseño las cosas cuando haces una cagada tan grande como la que acabo de hacer ya os digo es que tenía el casete que me había pasado ron pues no tenía lo que es el panel frontal metálico con los textos y tal yo ya se lo había recortado todo lo tenía todo ya preparado para empezar a imprimir los textos o sea es que lo tenía todo sólo quedaba hacer el retrobrite pues nada hoy es una cosa corta porque no tengo muchas ganas de continuar y a ver si la próxima va un poco mejor así que lo siento ron y nos vemos en el próximo vídeo